Como ya es sabido por la gran mayoría de nuestros medios de comunicación social, hoy día estamos dando término a una investigación junto a la Fiscalía Local Centro Norte, en donde se han detectado irregularidades y delitos, ¿no es cierto?, cometidos por carabineros. Así comunicaba un general de carabineros la noticia que golpea a la institución. Una molestia evidente se reflejaba en las palabras del oficial jefe de la zona oeste. Trece funcionarios activos detenidos por sus propios compañeros durante este jueves. La razón, una serie de delitos que van desde el cohecho hasta la falsificación de instrumento público. Nos molesta, nos molesta y en definitiva es por eso que nosotros estamos hoy día dando la cara, como lo hemos hecho en otras oportunidades y no tenemos ningún empacho en hacerlo. Fue a finales del 2022 que un grupo dedicado al control de orden público en las calles del barrio Meix, combatiendo a los denominados toldos azules, habría aprovechado la instancia para comenzar una seguidilla de cohechos contra comerciantes del sector. El cohecho tiene que ver con recibir dadias o recibir aportes económicos a cambio de hacer, efectuar algunas diligencias propias de su cargo o omitir diligencias a las cuales estaban obligados. Según los antecedentes que tiene la fiscalía, los funcionarios podían cobrar hasta un millón seiscientos mil pesos por concepto de protección. Esto incluía la seguridad total de la tienda o bodega y además evitar cualquier tipo de fiscalización en su sector. Entre los detenidos se encuentran oficiales y suboficiales que estaban destinados a uno de los cuadrantes con más denuncias en la comuna de Santiago. Es así que el denominado equipo del descontrol fue sumando clientes entre ellos, narcotraficantes que están en la lupa del Ministerio Público y a quienes se les habría entregado protección o información privilegiada. Serán formalizados por diversos delitos que tienen que ver básicamente con la prioridad pública como el cohecho o la falsificación de instrumento público. Nuevo golpe en carabineros que aseguran pondrán a disposición toda la información necesaria en manos de la Fiscalía que este viernes formalizará a los ahora exfuncionarios de la institución. Nosotros como institución tenemos tolerancia cero, tolerancia cero y caiga quien caiga se va a efectuar, ¿no es cierto?, o se van a poner a disposición de los tribunales. Hay una investigación interna y así como también obviamente está la investigación que hace con la Fiscalía Local Centro Norte. A través de su cuenta de ex, el presidente Gabriel Boric aseguró que nadie está sobre la ley, mientras que el subsecretario del Interior anunció que solicitarán las penas más altas en contra de los exfuncionarios. Lo primero es que esto es un hecho de la máxima gravedad, por dos razones. Porque primero debilita la confianza de los chilenos en las instituciones policiales, pero aún más doloroso traiciona la memoria de mártires de carabineros que perdieron su vida protegiendo la seguridad de los chilenos. Denuncia que tendrá su primer capítulo judicial este viernes y donde los 13 exfuncionarios arriesgan pena de cárcel en un nuevo remesón al interior de carabineros.